Pero bueno, lo dejamos a... después la semana que viene le preguntamos a nosotros. Hay una muy popular que la verdad que no sé, yo no sé qué quiere decir, seguramente mi compañero está hablando. ¿Cuál es? Dice que dice, en Córdoba. En Córdoba. ¿No hay que decir en Córdoba, a ver? Ah, en Córdoba. En Córdoba hay sectores donde esté su abonaná. Ah, nunca entendimos eso. Está bueno que lo expliques. ¿Lo puede explicar? Pues justo hablamos con el cantellano hace un rato con el titular ahí de la estación de servicio y le decimos preguntar. No, eso yo no lo sé. Tiene un dicho popular. ¿Cuál es la etimología? Se supone, se supone, se supone que tiene sus orígenes en las primeras épocas del Parque Sarmiento. Ah, ¿qué tiene que ver? Porque ahora los autos modernos, robar la nasta es cuando hay gente que metía una manguerita y sacaba a nasta de los tanques. Claro. O muchas veces para desagotar algo se succiona la manguera y una vez que se llenó ya va a salir. Ya por gravedad. Puede vaciar una pileta de natación olímpica con ese sistema. Claro, claro. Ajá, demora un poco, pero... Demora. Se supone que algún hijo iba con su papá y vio algo parecido en una posición física entre dos personas. Ah. Y como el cordobés tiene el gen andaluz, la repentización, el hijo le preguntó, papá, ¿qué están haciendo esos dos? Y ahí le dijo... Le está robando la nasta. Le está robando... Ah, está bien. Está bien, está bien. Ese es el origen. Ese es el origen. Pero no sé si se usa tanto ya eso, esa frase. Y la generación de Nueva Aldo no sabe lo que es robar. No, ya ahora los autos que vienen... Los autos modernos porque no se puede. Claro, porque son eléctricos. Son eléctricos. Claro. Bueno, gracias, profe. Y eso sigue. Porque a pesar de que el pronóstico dice que vamos a llegar a 24, recién a las 3, 4 de la tarde. Claro, falta todavía. ¿4 grados? Sí. Ah, pero qué linda temperatura. Bueno, muchas gracias, profe. No, 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 no. Gracias.